Soy la pregunta del millón, siempre la interrogación No respondas que sí, porque sí ¿Y qué, qué podrías tú decir si yo no te voy a oír? No me entiendes y nunca seré lo que esperas de mí Jamás ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser No me uses y apartes de ti Y vi cómo alguien aprendió lo que nadie le enseñó No me entienden, no estoy aquí Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual Que los otros, seguir siempre así Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Y no entienden que sigo aquí Y tú ves lo que ellos nunca ven Te daría el cien por cien Me conoces y ya no hay temor Yo mostraría lo que soy Si tú vienes, ¿dónde voy? No me alcanzan Si eres mi amigo mejor Que sabrán del mal y el bien Yo no soy lo que ven Todo el mundo durmiendo y yo sigo soñando Porque sus palabras susurran mentiras que nunca creeré Y yo solo quiero ser real Y sentir el mundo igual que los otros Por ellos, por mí Porque yo tendría que cambiar Nadie más lo va a intentar Estoy solo y sigo aquí Solo yo estoy aquí Sigo aquí, sigo aquí No, 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 no No, 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 no Yo estoy solo y sigo aquí No, 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 no